Xenor logró derrotar al lagarto mascota de la reina Daena, Draco, que se había transformado en un gigantesco monstruo y rentado a su dueña. Después de que las palabras de la donceña ni se sabe le demostrasen que iba a por el mal camino, Draco volvió a asustar lo normal, dejando atrás el higo número uno. Muy buenas, incorporo y seguimos con Dragon Quest 9, 799, como bien sabéis, y me acompaña Lapsus, como bien sabéis también. Buenas tardes aquí, Lapsus. Y vamos a crear a nuestros dos personajes nuevos, los dos personajes nuevos dentro de la unión. O sea, otra vez el audio se baja, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, la verdad, no sé por qué. Dejalo, y tampoco es que cambie mucho en la edición. Vamos a crear a los dos, la verdad, quiero mirar una cosa antes de hacer nada. Depositar un momento. Voy a depositarlos a todos, un momentito. ¿Por qué? Depositarlos a todos, Pokémon. ¿Sabéis por qué lo quiero depositar a todos? Un momento, un momento, un momento. No sé. No, a ver. Ya vamos. A ver, un momento. Otros. Vale, un momento, un momento, un momento. Lo que quiero hacer. Eh, lo que quería mirar era cuánto se pueden meter, ¿vale? En el grupo. Aquí, como ponéis, acompañante, reclutable, restantes, tres. Ah no, sí, tres más, tres de ocho. Ah no, estos son los que puedo meter dentro del grupo. Estos son los tres que me quedan por meter en el grupo. Pero aquí nada más que me dejan dos páginas. Un momento, voy a coger a Best para hacer una prueba. Una cosita. A ver. A ver. Ahora me deja... ¿Ves? Es que está muy bien equipado para Xehanort. Recordadlo. A ver. Es que quiero hacer esta prueba, un momento. Ah, vale. A lo mejor, entonces, no hay un... ¿Hay un límite o no hay un límite de llevar gente? Como el otro os ha aparecido ahora aquí. Es que no lo sé. Es que como haya un límite, estamos en un problema. No podemos meter a todos cuantas... No podemos... Si hay X vocaciones, no sé cuántas hay. ¿Cuántas hay en total? ¿Doce puede ser? ¿Gapsus? Eh, no lo recuerdo. No tengo recuerdo desde ese lugar. Pero si quieres subir en un momento. Creo que había sobre unas diez o unas doce. No sabía si podía crear diez o doce y meterlos aquí. Si había un límite. Esperemos que no. Por el bien de ustedes. De vosotros. Depositar, amigo. Vamos a depositarlos a todos y vamos a crear a otros nuevos, ¿vale? Que son Nelson Bill y Jitán. Jitán Ornithier, que lo voy a poner de Jitán. Y ya está. Reclutar, amigo. Sí. Bueno, aquí no nos lo podemos poner. Vamos a hacer los guerreros, pero después iremos a la varía de Boccationis. Y los cambiaremos. Y volveremos aquí. Vale. Hombre, lógicamente. Lapsus, me van leyendo lo que... Te mandé antes en las descripciones que me han pedido. Y el segundo cuerpo. Vale. El segundo de abajo. ¿Este? Sí. Pelos rubio. Los primeros ojos. Bueno, parece el sagoculo lo más posible. ¿Tona de piel? El último de arriba. ¿Este? El último de arriba. Ese. Vale. Ojos negros. Y este es Nelson, ¿no? Yep. Nelson... Si puedo poner Nelson Bill, lo pongo. Si no, se va a quedar en Nelson. Ajá. No cabe Nelson Bill. No, no cabe. Nelson Bill. Nelson. Se va a quedar en Nelson. Pero... Nelson Bill. Nelson Bill. Ahí. Ok. Sí. Sí. Es que se hubo en el grupo. Pero no era guerrero. Ya, pero no se puede poner desde aquí Lapsus. Hay que ir a la bandera de objetiones. Yo ahí no estaba mirando. O sea que... Claro, claro. Ahora vamos a reclutar a Titán. Vamos a poner los sacerdotes. Da igual. Eh... ¿Altona te lo ha dicho? No. Pone la de todos. La segunda y ya está. El más pequeño le pone, cabrón. Le voy a poner esta. El pintado de punta. Joder. Este, ¿no? Este es de punta. ¿Qué cabrón? Dijo de punta. No especifico. A ver... Rosa. Eres un cabrón, tío. Son los que se refería... Bueno. Muy bien, bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este es de punta, pero es que... ¿Cómo creas a Titán? Ya hay mucha gente con este pelo, tío. Tú, por ejemplo. Pero yo fui el primero. Esto también es de punta, tío. Es que no... Hay que especificar. Ah, bueno. Pues nada. El pobre Titán que se quede sin... Sin poder elegir nada. ¿Qué color de pelo? ¿Qué color de pelo? Moreno. Moreno, el segundo. Moreno es negro, ¿eh? No sé si lo sabes. El primero o el segundo. Esto es castaño. Esto es castaño y esto es moreno. Que te calles. No, en realidad es al revés, pero bueno. No, esto es castaño. Moreno es negro. Aunque esto es marrón oscuro, no es negro. Ojos no lo has especificado, ¿no? No. Tampoco color de ojos ni color de piel. De piel. Bueno, como veis, así es como se ríe de sus... No, hombre. O tal vez, sí. Es BB, sí. Es BB sin gorro. Bueno, pues eso. Que así como se ríe, señor, de sus suscriptores. Que no me se río de él. Que coño, tío. Que a Gitán le gusta ser BB. Le gusta Final Fantasy IX. ¿Ves? Así. Así lo es. Yo vi. En fin. Voy a poner... Así, pero los ojos amarillos se quedan. A ver... No hay que hacer racistas, tío. Joder. Para hacerlo un poco moreno. Vale, he puesto a Gitán al revés porque soy retrasado. Hay 12. Para, 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 para. Creo que hay 12. 12 clases. 12 clases. Entonces la acerté. ¡Ja! Madre faga. No, porque has dicho que no sabía si eran 12 o 10. Ya, dije el primero 12. ¡No! Ya está. Y vamos a la abadía de Bocatielis. No. No va a gastar en esta parte, ¿vale? Porque hay que levearlos. Están a nivel 1. Así que hay que levearlos. Pero... Para el siguiente Igo si lo abre leveado. Y entrarán en el equipo. Directamente. Ellos dos. La pega es que los otros no verán a sus personajes tan amenos. Los otros integrantes. Juan, Blay y toda esta gente. No sé. 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 Tendría que cambiarte a ti también. De vez en cuando. ¿Cómo? Que debería de cambiarte a ti de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Qué? Gladiador. Joder. Le sube la fuerza base a 30, tío. Y siendo guerrero. Tiene 18 en fuerza base. Así que. A 30. Y la resistencia también. Y la pericia. Ya, pero es que. A ver. Un play. El guerrero es. Es entre. Es un equilibrio entre el gladiador y el. Y el paladín. El gladiador es fuerza bruta. Y el paladín es defensa. Bueno. Guerrero feroz que más chato. Aún así. Aún así. Tiene más resistencia que tú. Lapsus. El gladiador. Te calles. 19. Y más vida. Y más PM. No. Menos PMs. Sí, sí. Más PMs. Seguro. Menos, menos. Guerrero feroz que machacan sin piedad a los enemigos que se enfrentan a ellos. Con espadas, haches y martillos. Pues eso. Seguramente va a tener en hachos o martillos porque ya tenemos muchos en espadas. Así que. Por tener algo diferente. Vale. Muy bien. Andosín. Baldosín. Ahora mismo está desnudo. Facepal. Facepal. Y acabas de tener. Ahora tienes al mejor Guerrero que puedes tener. A uno de nivel 1. Era, 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 era. En pelotas. No te desnudo, macho. Como, 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 al señor Xeanort les gustan. No, 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 no. No, no, claro que no. Lapsus, vete un poquito a la mierda. No, o sea, Anor. No quiero irme contigo, gracias. Carajo. Yitán. Guardabosques. Que salvajes que son. Uno con la naturaleza, cuyo poder pueden invocar. Usan bumeranes, arcos y hachas. Usarán arcos, vale, seguramente. Este usará arcos. Es lo mejor, ¿no? ¿Los arcos es lo mejor o no? ¿O son mejores los bumerang? ¿En el Lapsus? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero eso lo puedes pegar ahora en pericia. ¿Tuviste algún guardabosques? Yo qué sé, tío. Fue hace un año y medio. Joder. Eso me lo preguntaste hace un año y pues te digo. Pues no saben ni los putos personajes que llevaba. Por cierto, el de Mosquetero nos da el armamento de esta lista. Que a ver si es la siguiente tanda de misiones opcionales que hagamos, lo podemos hacer. Y que no sean tan tediosas, por Dios. Joder. Xehanort, esas fueron las primeras que conseguí. Están seguidas. ¿Cuál? Ya, ya. La que te di. En la siguiente podríamos prepararnos la de Palaguin que estaba en Sheva, creo, ¿no? Yep. Y la de armamentarista. Esa prepáratelas, tío. Para crear dos nuevos. Oye, pero que tú no hagas nada, ¿eh? No te vayas a romper una uña. No, yo me conformo con farmear. Ah, vale. A ver. Bueno, como veis aquí se anorcelaba las manos. Y me dice que hagas yo todo. Claro. No es listo. Como debe de ser. Como te meta la espada por el ordo. Yuri. Yuri, ¿qué tal estás, compañero? No, depositar no. Llamar. 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 Delante de Yuri. No diré para qué. Quedal aro. Vamos, la reverencia. Vale. Venga. Oye, yo no soy el que le ha hecho una reverencia entre comillas a Yuri, ¿sabes? Vamos a Sheba, ¿vale? A llevarle al tonto aquel las vendas mugrientas que las conseguí fuera de cámara, como dije, robándoselas a las peque-momias de Quarantumba. O también se va a poder robar a las momias que salen por el desierto y el resto de noche, ¿vale? O en la mazmorra, que también salían, ¿no? ¿Es la mazmorra aquí? Sí, la mazmorra aquí, sí. ¿Dónde era? ¿En esta era? No, en la derecha, a la izquierda del todo. Izquierda abajo. Me da un poquito bastante lagado que los demás veces. Pues no sé por qué. Este. Arriba, arriba, ese no. Ah, este es otra misión. Como la... Este te da otra misión, aparte de la del color dorado. Esa es la del... Esa es la del color de oro. Va, otra misión estúpida que nos envían a cuartera y otra vez me la encargan. Me la encargan a mí. Creo que alguien debe de estar tomándome el pelo. Tú en lugar de días harías una tarea como esta, espera que te leo la misión. ¿Otra vez la misma? Claro. Se puede hacer varias veces seguidas. ¿Y cuál era el premio, tío? Mil de oro. Creo que era mil de oro. Esa es la verdad era verrores. Ataca con tu pensamiento matemático. Has machacado a las momias y me has traído sus ventajas como ti te di. Ok. Y lo agradezco, viajero. Muchas gracias. Ahora llevo a atender a los heridos. Uy, quiero antes que te compensaré por tu tarea humanitaria. Toma. He apartado esto para ti. Espero que lo encuentres adecuado. Es bueno, ese... Ese... Creo que era mejor que la escama del dragón. Perdón, vale. Estoy tocado de la garganta todavía. Pero aquí le veis. Al pie del cañón. Claro que sí, como siempre. Tosiendo ahí y reventando los oídos. Pero bueno, al pie del cañón está. Vámonos a Basturga a continuar, ¿vale? Aunque vamos a continuar un poco. Yo decía alguno del Xehanort. Perdón. Nunca. Never. Bueno. Bueno, no sé si se lo recuerda, pero tenemos que explorar la ciudad. Yeah, bitch. Oye, oye. Cuidado, ¿eh? No me digas de lo que trabajas. Hostias. Bueno, aquí os explican bastante de la historia, ¿vale? Por eso es bueno... Hablar con todas las personas cada vez que llegáis a un pueblo, ¿vale? Primero destruimos sus pasijas. Primero rompéis las pasijas, le miráis las panties. A ver si os podéis llevar algo, ¿verdad, Xehanort? Sí. Con sus extraños poderes, heridas son la mujer llamada Saransandral. Joder, la voz... No puedo, nunca puedo. Pero estos poderes solo ofrece a aquellos que bien y en sus órdenes obedecen. Creen todos que para nuestra tribu una gran ayuda es, pero mi confianza no tiene. Muy sospechosa es esa mujer. Dios mío. No me digas. Si hay una mujer, esta es. Si hay una mujer, esta es. Bueno, me ha salido... Me ha salido... Me ha salido de vieja, en realidad. ¡Ja! ¡Ja, Xehanort! Si hay una mujer, esta es. En este pueblo he roto un montón de pasijas y la mayoría tenía o boñigas de cabaño o de vaca, tío. Porque tienen caballos y vacas, a mí qué me cuentan, macho. Otro jefe, Ibarthorik, su hijo, sin dudarlo las palabras de Saransandral, me cago en la puta, operecen. Es ella de gran belleza, que es lo que si os arrestan, no es de sorprender. Nada más. Ok. ¡Ja, Xehanort! Eh... Ven a la derecha, aquí hay un pequeño corralito. Ahí hay una niña. ¿Dónde? Ah, aquí. El corral de abajo, tío. Ah, este. Ok, perdón. ¡Lol! Menos mal que ha dicho el corralito. Su misterioso poder em... Y yo, tío. Jejeje. Voy a ir por agua ahora, eh. Su misterioso poder empleado Saransandral para sanar al mar de este cordero. Pero ahora, un medio inexplicable sufre el cordero. Yo las tengo. ¿Es de verdad Saransandral un lobo con pies de cordero? ¿Eh? Fosil, sí. A ver, la niña está usando la metáfora del lobo vestido de oveja. Básicamente. Bueno, pero... Eh... Eh... Básicamente me está preguntando si es igual. Esta cueva... Esta cueva tiene... Eh... Iglesia. Y tienda, ¿vale? Ahí está la iglesia. Y tienda de objetos. Vale. Objetos, objetos. Me ha dejado el dana. Uf. A este tonto. Me desmayé de hambre en las cepas. Si esta gente no me hubiera llorado, la hubiera pinchado de fijo. Las cepas mucho más grandes de lo que parece. Hay que ir bien estrechado para cruzarla. Ok. A ver, ¿tienes accesorios? Uh, ¿entre tenas? Pero si, tío, si están gratis en Salta del Ángel. Y te salen... Te pueden salir incluso cinco. Ya, pero... Hay veces que no salen. Y las lanas de cordero no las dropean en ningún lado de momento. ¿Tú te imaginas ver en una tienda agua más? Agua... Agua fresca. No, no, no. Eso sería demasiado cheto, tío. Míralo. Míralo en alguna tienda de las siguientes ciudades, que tú las conoces. Nope. Ya te... O sea, ya te lo he dicho. He buscado por tierra, mar y aire esas cosas. No... Es imposible. Eh... Vamos a entrar aquí. Mira, aquí te lo digo. Se consigue en la costa galimosa. Y en la zona que te dije aquí, en el monte... Ya, también pone... También pone lo mismo de las... De las entretelas. De las entretelas no pone que se puedan comprar, creo, eh. Joder, que no. Y en el otro lado... Eh... Joder, parezco... Parezco Darth Vader en chica. O F3PO. Vale, pero escucha. Aquí mismo, o sea... Aquí mismo, donde lo acabo de ver... Fore que se compran en Baceres. Caja, caja... 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 De la otra lado del océano procedes. Ahí es la voz. Mi nombre Bacuris es... Del líder de la tribu... Batcahan... 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 Es un chico, eh. Batcahan... Soy hijo. Como si lo habrás podido... Soy un pueblo tranqu... Somos un pueblo tranquilo. Soy... Soy un pueblo tranquilo, sabes. Sin muchas atracciones... Nuestro campamento. ¿Quién te podrás rejalajar aquí? Joder... Eh... Eh... No es chica, te lo repito. David Svathoric. Siendo bien niños... Rion lloraba cuando su madre... Es el de él se separaba. En este mundo lloró hasta su madre... Y en su corazón grande... Su edad creo que hay. La su... Podías leer tú un poquito... De vez en cuando... Sabiendo como estoy. Xehanort... Ehh... 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 La yurta es líder de nuestro antiguo... Bat... Batcahan... Bat... An... Es que no sé... ¿La habéis visto, no? ¿La habéis visto? Batcan... O... Batcahan... Batcahan... Batcah... 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 Es esta. La yurta es el nombre de nuestras bradas. En las tres bradas las construimos y en ellas vivimos. Yo leo a... Claro... Es... Esa reserva a los mejores. Es de pedraría... Pero tío, si que... Cada vez que intento leer algo... A ver... Tu puedes escuchar ya... Bueno pues nada... Por dios de la uva... Voy a hacer tu de una vez... La bruja y yo hacer el tío... Porque yo no tengo voz de bruja... Ay yo si... No? Con la voz que tengo hoy... Yo tengo voz de chicos... De chicas tío... De rata... Sube la uva macho... Joder tío... Es la tos... Es la tos... Lo siento Ale... Si alguna vez se me escucha... Flojo... Los latos... No me hace que bajarlo... Bueno bien... Claro... Y en otro lado... De los cientos por bienes... Eres el nuestro siervo... Jaja... No te debimos trabajar mucho... Tendría que ir a por agua... Me voy a parar un momento... Vale... Vale... Uff... A ver si... Mejoro un poquito... Eh... Creo que... Vamos a hablar con el tío este... Jajaja... Jajaja... El jefe de la tribu soy... Es mi nombre... Bat Khan... El visitante del otro lado del mar... Debes de ser... Intrigantes... Un personaje intrigante... Bienvenido... Y es mi nombre... Sarantzatral... ¿Y cuál tu nombre es? Ah... Es Sianoth tu nombre... Y a las tepas que te trae Sianoth... ¿En busca de un fruto brillante vienes? De semejante cosa no sé... Nada... No que va... ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Sarantz... Sarantzatral... Una reacción así propia de ti no es... ¿Te ha ofendido el descuidado viajero? Ha concluido la conversación... De semejante fruto no tenemos conocimiento... ¡Márchate! Tu perdón imploro... Mucho asunto tiene que atender el jefe... Pronto... Quizás... Nos volvamos a ver... Padre... ¿Mi presencia es solicitado? Hacia tu padre una falta de respeto... Es el ser impuntual... ¿Dónde estabas? Perdón... El... El tiempo se me fue mientras... Muchas cosas pensaba... ¿Qué tanto piensas? Es bueno... Meditar mucho es... Para un futuro jefe... Es adecuado... Joder... Estoy leyendo agua, eh... Sarantzatral... Te lo agradezco... Esa es palabra amable... Solo tú me dices... ¿A qué te he invocado yo? Vazorix... No lo olvides... De la bestia... Que herir me ha intentado... Por supuesto sabes... Que la destruyas... Y que haces quiero... De un jefe el hijo eres... De tu alcurnia... Es un... Es una misión así digna... Padre... Por supuesto... Según tu petición... Cazará la bestia... En realidad tu nombre... Si es un niño... Pero en mucha preparación... Te quiero llevar a cabo... Semejante tarea... Antes de comenzar... Deme algo de tiempo... Todos... Rápido... Venid... Que clamor... Fuera ocurre lo malo... Ah... La bestia viene... No... Entre nosotros está otra vez... La bestia infernal... Lapsos... No podemos grabar tan tarde... Estás dormido... Estás dormido... Listo se... Que dices... Que... Tío... Que le he dicho que va con más lag... Listo estás... Vazcorig... Le dará a nuestro enemigo... La hora ha llegado... ¿Para pronto la bestia de enfrentarme? Pero no puedo... La fuerza no tengo... Es fuerza... O valor lo que no tienes... Sea así... Yo mismo con la bestia acabaré... Si debes mi hijo... Vazcan... Vazcan... Espera... Nuestro tipo... ¿Quién guiará... Si tú hubieras herido... Lo exultas? Llega fuerza... Un guerrero parece ser... Y esta vez que tú... Podrías derrotar... ¿Verdad? De peligro rescatará a nuestro pueblo... Y en lugar del jefe... De lucharás... ¿A cambio de qué? Responde... Si o no... Hablar contigo... Menos hostilará al jefe... Tal vez... Si... De esta forma... Tomarás de muestras... De peligro rescatará a nuestro pueblo... Y en lugar del jefe... De lucharás... Básicamente... Tienes que decirle sí... Porque si no... No podéis continuar... Quiero que me digas dónde está el higoputa... El higoputa... Me agradecimos a Stannuss... Jejejejeje... Aceptártelo en esta hora... Jejeje... No deja de estar riendo... Coño... Jejeje... Jejeje... Joder... La voz... La... Esta es la voz... A tu versión va... Un mal andrín... ¿En serio? ¿Al paso? ¡Pasen, pidele! Venga, yo hago la siguiente voz de chico. ¿O no? Me tienes miedo ya, ¿no? Me tienes miedo ya, tío, llevo un mal andrés normal y corriente. A retirar esa forzada a la bestia del viajero. Increíble, tanto poder. ¿Qué pasa? No, no he leído bien. Han dicho que... que Saransatral tiene mucho poder. Lo han estado diciendo. Y que ha curado a la oveja. Y que esa oveja la tiene miedo. Ya, pero sí o yo, que lo han faltado a Saransatral. A ver, que ha dicho que tienes tanto poder como... que Sosa... Ah, vale, coño, venga, vale. Le, 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 le. Cierto es, cierto es. Como la bestia huye, mirad. Por cierto, hace tiempo que nos salvemos de Angel. Muy valiente eres. Aunque, que fuera suyo el poder del que dependiera, me gustaría. Mirad, anda lejos. Batzorik, no temas, ya ha terminado, salvo estás. Por carecer de valor, padre, perdóname. Para ti una decepción soy. Nuestro antiguo de dirigir deberás un día, Batzorik. Si a bestia semejantes temes, ¿cómo al lograrlo vas? Padre, tienes razón, es justo lo tengo. Al llegar el momento del valor me faltó, aunque honorable era mi espíritu. Batzorik, otra oportunidad se te dará entonces. Para que sobre tu falta de valor, triunfante, triunfe tu espíritu. Será la oportunidad. Pero, padre, no puedo. No puedo. ¡Hombres! A mi de él dijo, llevaos, y de él, el cazador que no logra ser, hacer. ¡Gracias! Chicos. Fíjate cómo lo están agarrando, eh. Con los hombros, tal cual. Venga, dale, anda. ¿Quieres tú? No, no me toqueis, te ayuda. Saransarral, detenerlos. Yo ya me he cogido de los brazos, cabrón. Pero que no, ¿qué dices? Si les están cogiendo de los hombros, los guardias. Venga, dale, anda. Habla. No puedo dormir de preocupación cuando pienso que el próximo jefe de la tribu, él será. Pero un buen chico, eh. Está con una idea de estamos que me haya decepcionado, lo siento. Pero tan deleznable episodio, por tan deleznable episodio, perdónanos, Xenor. Ese es mi hijo Vaxor y Gera. Si el jefe se convierte, como un rebaño sin pastor, será mi tribu. Joder. Confianza. Mucho debes excavar, si a ti quieres construir. Confianza darle. Como padre, es mi deber. Pero... Pero él, como me pregunto. Ajá. Una idea se me ocurre. Un fruto que viene de aquí. Has venido a buscar, has dicho, ¿verdad? Para derrotar a la bestia ofrece tu ayuda. Pero que Vafari haces el golpe final. Debes permitir. En tu búsqueda del fruto la ayudaremos si esta misión cumples. En tu búsqueda que resulte herido lo queremos. Que sea así. En desacuerdo no puedo estar con ella. Si es... Si es el... Si... Si quieres el camino correcto, Sansa... Rals cree. Al norte de nuestro poblado, en las yurtas, mi hijo se prepara. Con él ve y tu poder a su servicio pon. Pues nada. Hasta aquí la parte... Treinta y... Cuatro de Dragon Quest 9. Así que... Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya, hasta luego. Hasta la próxima en corpóreos.